Yo he nacido entre montañas, entre tejidos de tierra, aire y agua y fuego Palabras sin miedo, como aquel danzante en la esquina del universo Soy un granito de maíz en el surco del tiempo Sembrada en un vientre, un vientre de barro, con rocio y canto de sol Esto es lo que soy, esto es lo que soy Como mis abuelas, con su alma guerrera Como la tierra, yo tengo piel morena Soy mujer indígena, nieta de la luna Esta es mi fuerza Esta es mi fuerza Es mi fuerza Es mi fuerza El En ruyoni el tapete nech, ni atid sech ki visech kicholom mekope. Gjin, nina chie elchum huyuri vatid ki t'ikom ken riu chukha panu kush, panu chakul panu tzumat panu tzuhal romari machush tish ikhtavi machush ki si lamda mo panu kulta leshukari ach panu chakul kori kush lelkare. Rinushe. Aigo en mi camino, en mis entrañas, la historia de mi abuela, de mi madre, mis hermanas. Sin miedo ante el sistema resistiendo estamos, nos reafirmamos, aquí seguiremos levantándonos con el latido fuerte, con latido valiente, con latido de fuego. Con digno latido rebelde, esto es lo que soy. Soy como mis abuelas, con su alma guerrera, como la tierra, yo tengo piel morena. Soy mujer indígena, nieta de la luna, esta es mi fuerza. Como mis abuelas, con su alma guerrera, como la tierra, yo tengo piel morena. Soy mujer indígena, nieta de la luna, esta es mi fuerza. Esta es mi fuerza. Esta es mi fuerza.